Bueno, esta casa, debemos ingresar ahora, era la casa nada menos que de la servidumbre, de Okarjel, que también es un... vamos a tenerlo por dentro. En esta casa lo primero que me da atención es el techo, parece nuevo, no? No es, tiene dos años, es pino de gogo, si, esto es una joya para los rodeos, sin duda, acá como ustedes puedan ver, se han robado ventanas, que eran de reja, pues tiene muchas, hay muchas puertas, no? Acá se pueden ver todas las capas de papel decorativo que ha tenido, se puede decir, es una historia gráfica de las pinturas que ha tenido la casa, no? La más antigua era celeste. Claro, esto es empapelado. Sí, este es el techo, hasta la última que viene estaba colgando ahí, no van a acabar de sacarlo. Está intacto el techo. Y de nuevo, sí, más, el techo intacto. ¿Por qué? ¿Por qué este techo no tiene eso? Porque la madera que usa es madera de primera calidad, es pino de gogo. Es la madera, este techo no debe tener menos de cino de gogo. Parece nuevo. Ni al polvo le da. Bueno, porque este no se vio. Este es un baño, no? Este es la pina. Este es un baño, sí, es la pina. Mira la mayólica. No olvidemos que esta casa es la cara, se le dice un biliar. ¡Oh! Sí. No, ya es muy contido. Esta parte hay que decirse biliar, porque, como ya he podido ver, casi todas las paredes tienen papel decorativo, ¿no? Sí. Papel pegado. Antes los papeles no venían como ahora que vienen con un autoadhesivo. Entonces, ¿qué se hacía? Se preparaba las paredes pegándome una base. Se usaba generalmente por ver periódico, como vemos aquí. Sin embargo, acá lo peculiar de esto es que se puede ver aquí, por ejemplo, el listín de cines de Lima de la década de 40. Esto es pila. Sí. Empapelado. Ah, es que por cierto, muchas de estas paredes que vemos están viquería. Ah, traigo. Ah, traigo en la época. Este cuartito bueno es un dormitorio, ¿no? Se usa como dormitorio. Lo peculiar es que esta puerta que vemos a fondo da a otro cuarto. Jesús da la puerta. Queda por ver el acceso, ¿no? De la... De la... De la... ¿Qué? 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 Ah, y aquí tiene el plástico. Sí, siempre tiene tal cubierto. Sí, le decía que la puerta va a otro cuarto parecido a este, que subió a otra puerta, que conecta la casa. Y era el acceso, ¿no? Comunicado a esta casa con la casa principal. Aquí le han retirado la ventana hace poco. Yo les digo, ¿no? Este, ahora que vamos a hacer acá nuevas casas, acá vamos a hacer construcciones, toda esta parte de acá va a ser demolida. Y aquí les vamos a hacer las casas nuevas. O sea, esta casa va a ser. Va a quedar en la casa de... Efectivamente, vamos a salir dos dormitorios. Sí, pues ahí van a ser dormitorios. Y el techo tampoco es tan alto como este. Claro, porque los cuantitos no son... Así es. Cuando no había vigilancia, cuando todavía había vecinos, aquí se metían de la Quinta del Carmen, saltaban por el tema y se metían. Y asaltaban a esas habitantes. En esta parte de acá. Quizás es lo que ha pasado, porque aquí se han robado ventana. Acá hay... ¡Hago esta... ¡Hago esta... ¡Hago!